hola qué tal bienvenido nuevamente a mi canal AR Bricolaje el día de hoy vamos a hacer una lámpara para una veladora o también se puede ocupar con foco este lo que vamos a utilizar es vamos a reciclar una botella de vino le vamos a cortar la parte de abajo y vamos a ocupar una plantilla como ésta yo le di esta forma tú le puedes dar la forma que quieras más larga más ancha como tú quieras yo voy a ocupar ésta y ésta ya la transferí aquí a la tabla no sé si se alcanza a ver aquí ya la transferí y la voy a cortar bueno ahora con la sierra de una y media corta círculos vamos a hacer la pieza que es la parte de arriba para sostener la botella ahora con la sierra corta círculos de dos y media vamos a cortar sobre este mismo lo que necesitamos es que nos quede este aro ahora con la sierra corta círculos de cuatro pulgadas vamos a hacer la parte de abajo que va a detener la botella aquí ya tenemos este todas nuestras piezas cortadas y lijadas esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo aquí en la parte de abajo si te das cuenta le dejé este borde para que se sostenga la botella no se vaya a resbalar y se vaya a caer esto lo hice con router la verdad me costó un poquito de trabajo si te das cuenta aquí me llevé esta parte pero para hacerlo más fácil lo que te recomiendo es que hagas mejor un aro un aro de 10 centímetros y le pongas una tapa con triple i de 6 milímetros entonces este va a ser más fácil para que ahí adentro quede la botella y no se resbale entonces ahora lo que vamos a hacer es darle el acabado lo puedes barnizar o lo puedes entintar como tú quieras bueno aquí ya lo tenemos armado le pusimos un poco de pegamento vamos a esperar a que seque aquí ocupamos estas ligas como si fueran prensas y una vez que esté seco vamos a ponerle unas armellas y vamos a ponerle la cadena para poderlo colgar bueno voy a ver si me funciona de esta manera ya no voy a poner las armellas voy a ocupar este mismo tornillo para colocar para sostener la cadena y finalmente así es como queda nuestra lámpara colgante como te comentaba la puedo usar con vela aquí yo le puse una vela o la puedo usar con un foco si le pones el foco por acá sale el cable entonces no hay ningún problema y si te gustó dale like y suscríbete muchas gracias y